A defender la libertad y la democracia. Columna de opinión de Puno Ardila. Eso. Hay que defenderlas. ¿Pero defenderlas de qué o de quién? Preguntó el ilustre profesor Gregorio Montebe. Pues de Petru y de todos estos mamertos que quieren acabar con la patria, contestó Maure. Pues sí he visto mensajes de personajes de cuestionable valor intelectual y moral de que hay que recuperar la libertad perdida y defender la democracia, maestro. Es en serio, como dicen los chinos ahora, porque veo que están desorientados en los conceptos. Como que están sacando sus consignas de libretos hollywoodenses. Con todo respeto, profesor, pero me parece muy respetuoso su comentario, replicó Maure. En realidad, no tanto, querida Maure, intervino el profesor Bernardino. Si analizamos los conceptos, es probable que el fundamento de esas consignas, de verdad, no sea el más apropiado. Por ejemplo, libertad, se refiere a la capacidad de actuar de acuerdo con la propia voluntad, sin restricciones indebidas, con autodeterminación, según sus propios valores, criterios y razón, con responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias sociales, a partir del principio de que la libertad de una persona termina donde comienza la libertad de los demás. Y desde la ética y la moral, puesto que actuar libremente no significa hacer lo que uno quiere sin consideración por los demás, sino, hacerlo con conciencia y responsabilidad. Este derecho no se ha perdido en Colombia. Yo tengo varios casos de lo que se entiende hoy por libertad, y que tuerce el concepto, dijo José Sosa, que habla poco, pero escribe mucho. Por ejemplo, abundan las expresiones agresivas en los foros de medios de comunicación, convencionales y alternativos. Son comunes las palizas de los infractores a los agentes de tránsito y de policía. Se volvió normal que las denuncias ante la fiscalía terminen en que el acusador tiene que recular, y acaba siendo acusado. Es frecuente la resistencia, social, frente a un arresto, incluso infraganti, para evitar la acción de la ley. Y, hablando de manifestaciones sociales, ¿cuántas veces hemos visto la bienvenida al corrupto que regresa de pagar su condena en la cárcel, la despedida al delincuente cuando muere y la adoración y la veneración a perpetradores de los más horrendos crímenes? Ahora, continuó Bernardino, acerca de, democracia, aunque es el derecho de todos ser tenidos en cuenta, como dijo Stanislao Zuleta, esta supone un sistema político y de organización social que confiere el poder al pueblo, por voluntad de la mayoría, que se expresa en las urnas. Por eso, hay que tumbar a Petru para defender la democracia, gritó Mauren enfurecida, y que el poder se exprese en las urnas y vuelva a donde tiene que estar. Mensa et Bumentum. Como dijo Piero, libertad era un asunto mal manejado por tres.